¿Qué es el sistema de gestión del empleo público? Lo que esperamos lograr es, básicamente, a través de los datos que se alojan en CIGEP, hacer una serie de análisis estadísticos para determinar cómo podemos mejorar el desempeño de los servidores públicos. ¿De qué forma? Entendiendo las dinámicas que inciden en el desempeño, desde dinámicas socioculturales hasta dinámicas del entorno de los servidores públicos, para poder disponer en las organizaciones públicas un entorno ideal de tal suerte que las personas puedan desempeñarse de la mejor manera posible. ¿Esto qué significa? Que si nosotros sabemos que en un determinado ministerio les va mejor en términos de desempeño a personas que tienen una determinada carrera, una determinada edad, un determinado nivel socioeconómico, unas determinadas características generales, pues deberíamos priorizar en el marco de los concursos ese tipo de aspirantes de tal manera que logremos al interior de todas las organizaciones los equipos soñados para lograr los mejores resultados. Gracias.